Nanatsu no Taisai Los Siete Pecados Capitales Van, el Zorro de la Avaricia ¿Si les gusta? ¡Hijos de perras! Si le ponen una mano encima a Elaine, ¡los mataré! Sin ella, este mundo es un infierno ¿Sin quién? Sin Elaine Prefiero a Perico, perdón a Jericho No es cierto, no es cierto, también a Elaine No es una niña, eh Parece una niña, pero es una vieja hada de 730 años Aunque mi vida no ha sido muy buena, supongo que si vivo lo suficiente Algo bueno acabará pasando Yo no soy loco, solo me río de los problemas, ¿verdad capitán? Soy el símbolo del Zorro de los Siete Pecados Capitales Van, y no importa cuántos pecados hayas cometido Yo los absorberé todos Un verdadero pecado no puede ser perdonado Sin importar lo que hagas, ¿verdad capitán? ¡Ay! ¿Tú eres el capitán? ¡Capitán! ¡Qué gusto verte! ¡Venga capitán! ¡Carajo no moriste! ¿Estás vivito? ¡Sí! ¡Coleando! ¡Y coleando! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! En 720 peleas gané 361 según recuerdo capitán! El capitán de los siete pecados camina con una espada que rara vez muestra o comparte Enseñeme su espada, capitán Enseñeme su espada, capitán Es que me mata la curiosidad Ya, solo un vistazo, capitán No sé por qué me da tentación ver la espada del capitán No puedo creer que tanta maldad quepa en un cuerpo tan pequeño Y menos con una espada partida a la mitad No sé ¿Ustedes saben por qué Van es inmortal? Un día, peleando con unos demonios Van fue herido de muerte Y Lane tomó el agua de la fuente de la eterna juventud Se acercó a Van Se tomó el agua No se la tragó Hizo buches Y se la dio Van se tragó toda el agua con pescaditos Perdón ¿Si me dio asco? Me acordé porque hace rato le di un trago, un refresco y también se regresaron unos pescaditos Con una mordida de hamburguesa Y entonces Van, el zorro de los siete pecados es inmortal Cuando uno es inmortal, se puede dar ciertos lujos, ¿verdad? Capitán Yo digo que cuando uno es inmortal, entre todos estos lujos que se puede uno dar Es poder andar con Elaine, con Jericho, con lo que se mueva Digo, con... Con la que sea Digo, cuando vives tantos años, pues ves pasar tantas parejas Tantas mujeres ¿Verdad, Capitán? ¡Sí! Creo que sí Gabriel Gabriel Un anuncio rápido Diego Martínez Hernández Diego Martínez Hernández Ese mismo, te espera tu papá con el cinturón en la entrada No vayas, digo ve No vayas, es una trampa Te van a rajar las nalgas por haberte perdido Diego Martínez Hernández, te esperan en la entrada Gracias y perdón por interrumpir No, está perfecto Las cosas, eso es urgente Diego Martínez, te esperan en la entrada Hoy no vas a ir al cine, ni vas a pedir de comer lo que quieras Te van a rajar las nalgas a cinturonazos por haberte perdido ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienen redes sociales? ¡Sí! ¿Tienen Instagram? ¡Sí! ¡Síganme como Gabriel Basurto! Subo instant stories y fotos, puras idioteses, pero con video y fotos ¿Tienen Facebook? Síganme en mi página Que es Gabriel Basurto Y publico puras estupideces también De mi trabajo y de ya verán ¿Tienen Twitter? Es arroba alfredojebasurto Publico las mismas idioteses que en Facebook y en Instagram Pero en 140 caracteres ¿Tienen YouTube? Tengo un canal de YouTube Es con mi nombre completo Alfredo Gabriel Basurto Contreras Del Sagrado Corazón de Jesús En vos confío, amén Bueno, publico las mismas idioteses Pero en video No, no es cierto, les va a gustar Si se han podido dar cuenta Casi todos los personajes que hago Tienen un muñeco o un juguete ¿Sabían? Yo he ido a las tiendas y me compro Porque los colecciono Porque me gusta para la egoteca De, ah, mira qué bonito mono Este lo hice yo Este lo doblé yo Y lo compro Y entonces en YouTube Se me ha pegado la gana Como ponerle voz Mientras lo muevo Puro y puras idioteses Pero bueno, espero que les guste Voy a firmarles y a tomarnos fotos Y a hacer lo que quieran Y lo que me pidan En la justa medida De lo que ustedes saben Que les puedo grabar Tomarnos fotos Etcétera, etcétera, etcétera Que Dios los bendiga Amigos de Veracruz Para mí fue un verdadero placer Y todo un honor Y todo un honor estar aquí Gracias No corran No corran No se vayan Porque miren Que les tengo aquí Antes de que yo me baje Y esté en esa fila Con todos ustedes Hasta el fin de los tiempos Porque soy inmortal Me gustaría Que todos presenciaran Ojalá tengan pila Todavía en su teléfono Porque ¿Quieren probar La cerveza O la comida que yo preparo En el sombrero de jabalí? Soy el mejor cocinero De toda Britania Y del Reino de Leones ¿Verdad? Capitán Van Capitán Que chido Fuerte el aplauso Para Meliodas Miguel Ángel Leal Te amo Los amo a todos Gracias De este tamaño Los ama Es que soy chiquito Él es su corazoncito Yo soy chiquito El mío es así Miren Grandote Presumido Al corazón No, dicen que el tamaño De tu corazón Es el tamaño del puño Miren Hagan su puño De ese tamaño Tienen el corazón Realmente Yo tengo manita De Danop Entonces tengo un puño Entonces tengo un puñito ¿Qué tenemos Capitán? Hola Diana Miren La gigante Diana Que no es tan gigante hoy La verdad es que perdió unos cuantos centímetros O metros Eres chiquidiana Chiquidiana Exacto Diana en maqueta Pero te queremos Diana No importa No importa que estés chiquita A mí me quieren Y estoy Mírame el tamaño Diana Digo Van Ah no Ya me equivoqué A ver Esto Estamos aquí juntos Yo quiero Te propongo algo Basurto ¿Cómo ves? Espadazos No Espadazos ¿Quién dijo espadazos? No pero ahí está la espada Mira que nos van a prestar Ok Esos espadazos Ah no la necesito Pero no necesitamos espadas Porque esto Esto va a ser algo Yo siempre he dicho Que Meliodas es más famoso que Van Perdón amigo Perdóname Alerta sísmica Ay no es cierto Perdón 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 Yo solo Qué bueno que no estamos en la Ciudad de México Si les hubiera hecho esta broma Ya me hubieran echado de jitomates Linchado ¿Aquí no suena la alerta sísmica? No saben qué bendición es vivir aquí ¿Eh? Allá en la Ciudad de México Diario No diario No diario Cada tercer día Sismo detectado Según las escrituras Sismo detectado Bueno ya Bueno yo quería Yo quiero comprobar Quien es más famoso Si Meliodas o Van Yo Van 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 No 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 han comido ¿Verdad? Mira como ya comieron Ahorita yo les disparo unas palomitas Van 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 No van Mira mira como dicen Meliodas 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 Ganó Meliodas Pero, ¿por qué no les decimos unas? Meliodas Meliodas Muchas gracias, me hicieron ganar una apuesta El que gritaran más, pagaba la cena Pero, tal vez los puedes convencer Con algunas frases de Van A ver si le gritan más a Van A sus frases, o a mí ¿Les late? ¿Sí quieren? ¿Quieren o no? No los veo tan animados ¿Quieres que empiece yo? Por favor, por estaturas, capitán Ahora resulta, ¿no? Que como soy chaparrito, tengo que empezar yo Espérenme, déjenme buscarlas Porque siempre las pierdo Les pongo música de fondo mientras Ah, ya las encontré Sismo detectado Aquí hay una Esta es buena, esta es buena Porque es una de Celdris Y Meliodas De los dos juntos Alerta sísmica Ahí va Es Celdris y Meliodas A ver si les gusta Con ese gran poder ¿Podrías tomar el lugar de padre Como rey demonio? Sí podría Si quisiera reinar el inframundo En base del mundo justo Como nuestro padre Pero no es eso lo que quiero ¿Qué hay de ti, Celdris? Y ya Ay, ¿sí no? Como tengo dos personajes Puedo hacer eso Tienes una ventaja Haces dos personajes En los siete pecados Estoy en desventaja Pero bueno Volveré enseguida a ayudarte Ni te atrevas a rendirte Entonces no sientes Ni dolor Ni temor Entonces ya estás Bastante muerto Pero apláudanle Ya había acabado la frase Ahí les va No puedo mover ni un dedo Toma Aileen Y lárgate de aquí Soy inmortal Y volveremos a vernos Lo prometo ¿Aplauso? Como que Veracruz está dormido ¿Se mueren de calor? ¿Sí les dijeron Que podíamos quitarnos la ropa? Está aprovechado ¿Tienen hambre? Comanse unos sneakers ¿Tienen calor? Vamos a despojarnos Prenda por prenda Dependiendo de que Si no gritan Ah, no, no es cierto Oigan Yo tengo algo por aquí Que se los quite Que se los quite Y se los aviente Al capitán Digo a A Van Yo digo que Yo digo que ya nos vamos Yo digo que ya nos vamos Porque ya quiero firmarles autógrafos Yo también Ya quiero estar con ustedes Yo me voy a despedir Con un grito A ver Acaso regresaste del purgatorio Para cometer suicidio